Sí, uno de los que estamos en el parque de esta administración, estamos en el parque de la gente que está en el parque de esta vida, pero lo estamos dirigiendo y lo pasamos en la intención del casco. Oye, creo que no, si no me acabo de saber, me acabo de mirar un poco de sal y creo que no estoy en el parque de la restitución de la tierra, pero no estoy en el parque. Sí, se me lo quiero, me lo quiero. Yo, estoy en el parque de la gente, no me lo quiero y tengo en el parque de la gente, y los que les di estos crisis pues la viven en el parque de la gente, pero muy bien la ayuda a la nuestra y la gente ha hecho un gran recorri de la gente y para que la gente con el parque de todo, No, no, no. que estábamos con eso, que debe de estar en la sala de las instancias. Mi agosto de que conozca que es un autorización y que es un autorización todo en la sala de las instancias. Pero no entiendo en parte del proyecto, que va a estar en la estamina sobre la idea, como la presentación de un método para la vivencia. Me gustó mucho la instancia antes de que la situación era muy grave, porque es un ambiente que se ve en la zona de las sedes que la situación, era muy grande, y que era muy grande. con un paso, y sobre todo, con una elección de culturas, que son algo como el artesano de un restaurante, con una otra parte, con una burocracia física, pero que hemos vivido en una serie de importantes que el país de la propiedad de los territorios, que era la licencia de esto, pero todo lo que era que nos parla de un proyecto de un centro de un país, que se trata de la postura de lo stesso, en un marco del periodo a un marzo, que el periodo de un año, un año, un año, un año, un año, estamos tomando prácticos de un médico, un impacto integralmente. ¿Puedo Institute? Porque en el sector de la actividad que están sobre el estudio de los pueblos de la localidad o se los responde la egalidad en que el servicio de los pueblos de los pueblos que se han medido por el área a la localidad durante los pueblos que están en el principio sino porque presentan el gobierno que nos de ellos hay que hacer a esa lucha No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.